Génesis 28 Bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido y que Dios ha dado a Abraham. 5 Y despidió Isaac a Jacob, el cual se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. 6 Vio Saúl que Isaac había bendecido a Jacob, y le enviaba a Padán Aram a tomarse mujer allí, y que al bendecirle le había dado esta orden. 7 No tomes mujer de las hijas de Canaán, 7 y Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, habían marchado a Padán Aram. 8 Vio, pues, Esaúl que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac. 9 Y acudiendo Esaúl a Ismael, tomóse por mujer, además de las que tenía, a Majlat, hija de Ismael, el hijo de Abraham, y hermana de Nebayot. 10 Jacob salió de Berseba y fue a Harán. 11 Y llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar. 12 Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. 13 Y vio que Yahvé estaba sobre ella, y que le dijo, Yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. 14 Y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, y por tu descendencia. 15 Mira que yo estoy contigo. Te guardaré por doquiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. 16 Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. 17 Y asustado dijo, Qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. 18 Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. 19 Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. 20 Jacob hizo un voto, diciendo, Si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, 21 Y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. 22 Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios. 22 Y de todo lo que me dieres, te pagaré el diezmo.